Siente carnaval, siente carnaval, Radio Sintonía Hoy vuelve la ilusión, hoy vuelvo a conocer Cual fue esa sensación que yo sentí al cantarte por primera vez Prometo volver a verte, no fallarte aunque me cuelgo Eso no se añorará Tú que has seguido ahí sentado, tú que nunca me has olvidado Hoy eres tú mi aniversario, mi vuelve a sonar Si tú has también trompeta en mano, y mi pintado nada sirve Si no estás tú aquí a mi lado, porque afición te lo mereces Te llevaremos dentro siempre, todos los años ya Tantos momentos que ofrecerte, momentos todos diferentes Recuerdos que invaden mi mente Tocas celebrar por otros once aquí a tu lado Por poder seguir disfrutando de nuestra fiesta cada año Perretas de gañar Muy buenas noches amados, esas palmas que llegan perretas No vi llegar, eran los carnavales Coge un cifrack, trompeta y unos guantes Me estoy volviendo loca, eres como una adicción No aguanto más, no logro concentrarme Voy a explotar, canto por todas partes Esto es un sentimiento, perretas y punto ya soy Pedretas de gañar al carnaval Pedretas a disfrutar Pedretas, esa por siempre soy yo Ahora que cante mi afición No imaginé subirme a este escenario Cantarte así y después de tanto ensayo Mi sueño realizado, perreta me siento Perreta, llegan ya al carnaval Perreta, a disfrutar Perreta, esta por siempre soy yo Ahora que cante mi afición Bueno, bueno, que bien se está aquí, eh A ver si puedo... Bueno, vamos con nuestro primer tema A concurso Ya si fueron al pistoletazo Lo pudieron escuchar casi completo Se lo vamos a dedicar a alguien que no está aquí esta noche Un señor presidente del Cabildo Que como ya no tiene que buscar votos Se mandó para Berlín Y no está aquí hoy Así que se lo vamos a dedicar completito para él, ¿vale? Con el Fede Khan de Barrendera estoy contratado Un día más Me toca a mi madrugar Me asocié que el día seguidor No sé lo que es descansar Pero esta vez el de que echará a correr Son las seis de la mañana Si no tarde llegaré Pero no, me pongo el mono de trabajar Ese alejo reflejante El estante es que no puede faltar, no, el cepillo y los guantes, ya me siento preparada, las calles voy a barrer con mucho esfuerzo. Y con gran tesón voy a limpiar esta deposición, la mierda y roña que plantada hay hoy, por todas las esquinas, cada rincón, no hay excepciones, tampoco pudor, no habrá persona interna si lo mereció, llega a la barra en vera con una intención. Voy a limpiar por un lugar mejor, lugar mejor. Oh, comienzo con mi jornada, me ha tocado la calle más grande, la antigua no me queda nada, después toca para el sur y también para el norte, que esa juicosa calma hasta corrales con chiquitos remontes. Oh, comienzo del suelo, envoltó los colillas que las veces tiran y importan un dedo. Una hoja me impactó, pues tiene una luz sexual, el cabildo a sus empleados, ellos quisieron contestar. ¿Qué les importará que lo haga mucho poco? Si tengo pareja o quizás tenga pozo, que también disfruta o lo hago yo sola, eso es algo íntimo y van las personas. No son temas de calle para que se sepan, si quieren se contestó por otros temas, porque no rendimos en nuestro trabajo o porque el gobierno nos vale un carajo. Y por qué no preguntan cómo nos sentimos, viendo al ciudadano está siempre en peligro, por carreteras, picadas y más brechas. ¿Por qué no preguntan por nuestras aceras? ¿Por dónde pasarán los carritos y gente con silla de ruedas? Es tan bien la pena, voy por las carreteras, esas que están perfectas. ¿Por qué no le pregunto a usted o Marcia qué hace con su pareja? ¿Por qué no me interesa? Por favor, voy por el rosario, que están desesperados, que barran la avenida, que está llena de toallitas, son toallitas mojadas, huele en una pasada, mejor que no se acerquen, igual también hay raras, me encuentro unas caras que igual les sirven a mi tirana, también esas cremas que sin fuentes no pudo por fin probarlas. De Pablo, su mar, se me encontré tirado en medio de la nada, porque es que no vale nada, nada. Sigo yo barriendo y voy encontrando restos de comida, que algunos tiraban por el balde porque a yo no les dolía. Mientras hay personas muriendo de hambre en todas las esquinas, porque tú no la donaste, sino la querías. Mientras hay personas muriendo de hambre en todas las esquinas, que están desesperados, que están desesperados, me siento asqueada y adentro a la toallita, necesito yo un descanso, mi media horita. Me pongo los auriculares para relajarme, pero la pesada de tu no no deja concentrarme. Me cuenta la Yoli que está enamorada de su novio, cual es un tigre en la cama, que como pareja ya llevan 10 años, y Yoli te va. ¿Y el anillo pa' cuándo? Y el anillo pa' cuándo? Que llevamos 10 años Y él a los va pasando Y le digo ya, Yoli no me importa nada Si tu novio Juan y tú se van a casar o no No quiero yo saberlo, no quiero otro chisme, no quiero chisme de estos ¿Por qué no me cuentas? Porque los vecinos están ya cansados de siempre Los juntos, con Carlos Rodríguez, estuvo tranquilo y yo mostré La piscina va cuando, tum-tum, 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 que llevamos tres años Tum-tum, 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 y la agra es volando Tum-tum, 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 se le fue tanto a cañón Mi último servicio ya llegó Una calle por barrer y me voy Si al principio me quejé, no sé Cómo terminar esta conseguiré Una calle apagada y diferente, llena de fantasmas y de mala gente De policicuchos y de caraduras, toneladas de basura Tocará ser fuerte y armarme de un gran valor Me tocaba relimpiar esa vergüeco, no, no Parrollo gobernantes que están de postulantes Roban a todas horas, se cree que somos copas Y aquí te han de recorrer, tu vida te la rompe Y ellos siguen mamando sin más Muy capaz que no encuentro más de 12.000 euros Que pagamos al año todos en nuestro esfuerzo Porque en el ministerio queremos seguir mamando Desde el albergue del Matorral Voy valiendo y denuncio al que viola y maltrata Al que no se castiga por jodernos la vida No abonantes mujeres vivimos destinadas A sufrir que mueran en prisión Y hacerle no se acaba, pero yo sigo y barro Que no quede ni uno del que sigue explotando Llamo mismo derecho, mismas condiciones Terminan con la desigualdad Se va la barra entera, pero me quedo a gusto Ya mañana yo libro, creo que ya la justo Pero si me reclamas en los yo de mañana Tranquilo que por ti yo estaré Que me quede que tú quieras Barre lo que deseas Llama a la barra entera Barre lo que deseas Barre lo que deseas Barre lo que deseas Barre lo que deseas Jar-o-Hola delambre de tus conductas Carre lo que deseas Yo lo pienso, yo lo pienso en parrantear Otra vez me pasa lo mismo cada año Otra vez no busqué la vestimenta ayer Como siempre, a última hora aquí planchando Seguro tarde llegaré Toca caminar y volar chiquillas Si alguna promesa tú no la cumpliste Esta oportunidad vente con nosotras Vamos a la peña a ver a la Virgen Salgo toda respuesta con mi guitarra Voy vestida con mi cenagua, mi falda calada Con el sombrero, corpiño, mantilla y las apagatas Con mi rupido, mis compañeras Vamos a iniciar la romería Hablando y cantando Poca polia, tres seguidillas, dos malagueñas Esto es una verdadera fiesta No hay ninguna más grande que está La romería De la Virgen De la Peña Soña a las once de la mañana Y aún no hemos caminado nada Se paran cada cinco minutos Si esto sigue, llegamos mañana Se paran para sacarse fotos Subirlas en las redes sociales Pero a ninguna de la vergüenza Como van vestidas a la calle A que zapatis tienen playeras Falda muy corta, bien camiseta Ya ves a Celi con su chaqueta Roja y cantosa, muy bien coqueta También hay hombres que no se escapan Solo faltaba pelos en sandal Pocos ya visten, como es debido Con ropa típica, como siempre se hizo Después faltamos de ser canarios Nosotros mismos nos humillamos Eso sí que representa Nuestra historia y canariedad Es un verdadero orgullo Nacer canario Ocho estrellas juntas En el mismo mar Soy a Castilla 3 Y aquí seguimos No queda nada Estamos a medio camino Donde está la gestión Del ayuntamiento Todo lo que ellos prometieron Quedan a su intento No estoy loca Es verdad No es ningún cuento El cuerpo policial Le cuenta con los dedos Y para colmo ya Lo de los bomberos No lo saben en ningún lugar Solo los de puertos Ya también de tanta historia Tanto orgullo Solo saben engañar Mientras el pueblo Espera soluciones Que nunca llegarán Ya tenemos que tener más policías En cada rincón, cada lugar Y que por fin no vivamos con miedo Por si no lo harán A nuestros bomberos ya les hace falta Una base insular No seguir viendo como a la isla Sabrán de nada más Organización, presión o dirección Como tú la quieras llamar Necesitamos que el ayuntamiento No la vuelva a cagar Si seguimos así No extrañaría Ni en rezar a la Virgen nos valdría Hay algo que quiero decir Esto no me está sentando bien a mí Creo que más que vino el anís Me está quemando la garganta hasta morir Después de los traguitos bien Pero al tercero no reaccioné Al momento me puse a temblar Y la chiquilla Reían ellas Se ven la tempradera No es verdad Estoy bien recta Se ven la tempradera Se ve así Juan Y te echa fuera Eh, yo a Juan lo cojo y le digo Mi niña Juan que machoche que hombre ton Pero que músculo sí señor Oh, 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 oh Déjame darte un masaje amor Que yo te quito cualquier dolor Oh, oh, oh Y así queda todo solucionado A mi Juanito yo lo tengo bien camelao Es bobado Él lo viene conmigo yo En la palma de mi mano lo tengo yo Si Juan me llama Le digo tira pa' casa Que te espero en la cama Sin pijama Sin pijama Ah, ah, ah No estaba borracha Solo me lo hacía Todo era una broma Así se reía Nunca tendrás La suerte de verme caer Algo que no entiendo Que no me lo explico Como pueden dejar padres A sus hijos Y así los ves No hay límites Parece ser Yo vivía ya de joven Pero eran otros tiempos No me comportaba así Me bebía que su madre Así se echaba ya Y yo decía Paro a ti Ahora vemos a los jóvenes Con el vaso en la mano No lo dejan Y queriendo Y escorri con la cama Si me hicieran controlando No digo que no lo hagan Pero los ves que dan pena Y es que algunos Ni se aguantan ¿Dónde coño quedó? Nuestra educación No importa sumar Lo guay que no es Que a nuestros valores Que le estén No podemos seguir Tampoco tolerar Menos divertinaje Y más educar Menos divertinaje Y más educar Todo El esfuerzo culminó Ya la iglesia Veo yo Es tan bonita Siento Siento y pienso Fue todo un honor Venirle esta peregrinación A mi Virgencidad Recuerdos Vienen a mi cabeza Personas y experiencias Vivencias infinitas Vivencias infinitas Que ya nunca Volverán Hace unos años Venía Caminaba kilómetros Por devoción divina Adorabas a Virgen Tan bonita Hoy se ha cambiado Todo por la diversión Solo piensan En la fiesta No llega más allá Que todo esto se hace Por ella Por ella Nuestra Virgen De la Peña Quien a todos nosotros Siempre nos cuidó Personas necesitadas Sin ganas de vivir Personas también maltratadas Aquellos que hoy tienen esperanza Cresando que la Virgen Les pueda ayudar Y lo que ahora he cantado Que has sido indiferente Y en ti mismo has pensado Que coño haces aquí Vete a otro lado Vete y montate la fiesta En otro lugar Nuestras costumbres Hay que cuidar Virgen de la Peña Yo me voy con ritmo Solo tienes que seguirme a mí Sube las dos manos Muy fácil y con sabor Vamos para un lado Y para el otro Todos al mismo son Sube las dos manos Muy fácil y con sabor Vamos para un lado Y para el otro Todos al mismo son Seguimos bailando Seguimos costando Los dos mil desde las manos Bien arriba y para un lado Seguimos bailando Seguimos costando Las perretas se despiden Pero andemos bailando Pa 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 Yo quiero algo conmigo ¿Quieres algo conmigo? Bailemos en carnavales Porque yo le amé del niño Sube las dos manos Muy fácil y con sabor Vamos para un lado Y para el otro Todos al mismo son Viva las dos manos, un suavito y con sabor Vamos para un lado y para el otro, todos al mismo son Seguimos bailando, seguimos gozando Nosotras piden de las manos, bien arriba y para un lado Seguimos bailando, seguimos gozando Las parejas se despiden, ya del carnaval Carnaval Carnaval